¡Varón! ¡Varón! ¡A ver dónde está la energía del trevo, el despierto del mundo con las palmas arriba! ¡Varón! 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 Es fácil pegar un pajo pa' cobrarse una traición Por mudarse en una daga la suerte de una traición Pero no es fácil colparse lo que entone un betejón Cuando están bien abarrados al palo del corazón Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' deseerte el bien, barón Pa' olvidar el rabio porque ya te perdone Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque mi saber metida a tus pies Milonga para tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que llegue con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte que sí a veces, o pa' gritarte que no Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' deseerte el bien, barón Pa' olvidar el rabio porque ya te perdone Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque mi saber metida a tus pies ¡Barón!